Aquí estamos en la gran laguna. ¿Preparados para pescar algunos Micropignodoncansacensis? ¿El qué? ¿Micropignodoncansacensis? Es un pez delicioso. ¡Ah! Entonces creo que vi uno... ¡Buena vista, Bruno! Me voy a fijar bien, me voy a lanzar... ¡Y abajo! ¡Buena vista, Bruno! ¡Lo has pescado! ¿Puedes señalar los peces para mí? Podemos pescar más si trabajamos en equipo. Haz clic en un pez cuando esté cerca de la superficie. ¿Ves algún pez? ¡Rápido, Tina! ¡Sí! ¡Rápido, Tina! ¡Lo conseguiste! ¡Allí! ¡Lo conseguiste! ¡Rápido, Tina! ¡Sí! ¡Allí! ¡Allí! ¡Rápido, Tina! ¡Lo conseguiste! ¡Rápido, Tina! ¡Lo conseguiste! ¡Allí! ¡Sí! ¡Rápido, Tina! ¡Es hora de irnos a casa, equipo! ¡Lo conseguiste! ¡Veamos qué es lo que pescamos! ¡Rápido, Tina! ¡Pescamos nueve peces! ¿Cuántos peces grandes pescamos? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Nosotros pescamos! ¡Nosotros pescamos siete peces grandes! ¿Cuántos peces pequeños pescamos? ¡Un, dos! ¡Nosotros pescamos dos peces pequeños! ¡Eso es, equipo Teranodonte! ¡Vámonos a casa para cenar! ¡Haz clic aquí para jugar de nuevo!